Música 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 ¿Qué va a pasar? ¡Feliz silicón! ¡Feliz locón! ¡Feliz locón! ¡Feliz locón! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a farmacéberaa! Para huarachar, oye, ven, si yo te quiero bailar, me quiero dos cosas, esta es la zona de Panamá. Ativa, a la derecha, a la izquierda, mira la vuelta, ativa, a la derecha, a la izquierda, mira la vuelta. ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!